Álvaro, te quiero invitar a viajar en el tiempo. ¡Ay, qué bonito! Esta es nuestra máquina de tiempo. Oye, pero se pasaron. La mega producción. Te quiero invitar que vayas a otro sector porque ahí va a haber un círculo donde puedes poner... Tú tienes que introducir tu brazo y tu mano y vas a ver qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hace esta máquina, Álvaro? Materializa momentos de tu vida. Ya, guau. Materializa momentos de tu vida que te van a llevar a un recuerdo, a un lugar, a una historia, quizás. Por Dios, que no me lleve a los lugares que estoy pensando. Ojalá que no. Aquí yo meto mi clave porque yo soy el único que puedo manejar esta... Atento, Juliana, me la quiso robar. Oye, algo se está quemando acá. ¿Será una pizza? Sí, es un horno. Aquí está, tengo mi clave. Tú no puedes mirarla. No, no, no. Solo tienes que tocar. Tú no puedes mirarla. Algo que digo que... ¿Estás mirando? Ah, ya, ya, ya. Perfecto, perfecto. ¿Aquí estoy bien? No, es que por eso se enojaron los de Rapa Nui. Sí. Tú no puedes mirarla. Tú no puedes mirarla. Solo meterte la mano y ahí... Te pido disculpas porque se nos metió Quique Neira antes de acá y... Oye, pero está ahí Michael Jackson adentro, ¿eh? Bueno, esta es la potencia de la máquina. Está Carlos Pinto, Michael Jackson, están todos metidos aquí adentro. Hasta el tío Emilio está, ya. Ya puede meter la mano y puede ver que lo que es... Oye, y... No hay nada vivo. ¿Es del bueno? No hay nada vivo. ¿Qué hago? Ahí, ya, tomé, lo tomé. Sí, a ver. ¿Lo saco? No, no, lo que es, ¿qué es lo que crees que es? Veo que es como un tazón. A ver, ¿qué crees que es? A ver, ¿qué hay adentro? A ver. A ver. Oh, qué... Ah, es una araña. ¿Adentro de...? De una... Como un frasco. Sí, muy bien, perfecto. Una araña en un frasco. ¿Por qué esta máquina materializa una araña en un frasco un programa de televisión? ¿De una televisión de cámara oculta? ¡Ay, pero por Dios! Oye, este es una historia que... Bueno, ¿sabes qué? A mí se me había olvidado. Bueno, tú sabes que mi primera incursión en televisión fue en un programa que se llamaba Luz, Cámara y Usted, que lo dirigía Paulina Ninde Cardón. Ya. ¿Ya? Y resulta que ese era un programa donde había solamente como... ¿Cómo se llama esta cuestión? Cámara oculta. Cámara indiscreta. Cámara oculta, escondía, claro. Entonces, pusieron en el... Cuando estaba estudiando, entonces, oye, se necesitan actores, qué sé yo. Ya, entonces, fuimos varios. Y obviamente uno llega súper pinteado. Pensando que lo van a descubrir y lo van a hallar a Hollywood. Entonces, con mi mejor pinta, qué sé yo. Y te hacían hacer un casting donde tenía que hacer una cámara oculta. Yo no tenía idea. Entonces, la primera cámara que teníamos que hacer, que esto era como prueba, era que yo... Primero nos teníamos que poner unos malemelucos como pioneta, así, ya, entero, con unos gorros, como que éramos dos personas que estábamos llevando un vidrio. Ya, y el otro compañero también actor. Entonces, teníamos que pasar con la gente, claro. Sin vidrio. Sin vidrio, por supuesto, hacíamos como la mímica. Entonces, la gente como que trataba de pasar y nosotros, ya, eso lo hacíamos. Una ridicule que nosotros sí por dentro y bien perfumados, ¿ah? Porque si no hubieran dicho que era un personaje que venía, no sé. Sí, pero en televisión de otra época hacía reír. Bueno, y la cuestión es que estábamos haciendo eso y, o sea, los dos diciendo, ay, ¿qué estamos haciendo acá? Bueno, en fin, y la gente, bueno, tratando de compartir con nosotros y tratando de entender qué es lo que estaba ocurriendo. Nosotros éramos actores, pero no teníamos ningún oficio con respecto a eso. Entonces, como que de repente nos salía el chueco, ya, nos retaban un poco, qué sé yo. Ya, hicimos el casting, nos fuimos para la casa. Y después me llamaron. Me dijeron, oye, ¿sabes qué? Te tenemos para que hagas un... ¿Quedaste? ¿Quedaste? ¿Quedaste para que hagas? Así como la gran... ¿Quedaste? ¿Quedaste para que hagas una cámara indiscreta? Y la cámara indiscreta era la siguiente. Tenía que llegar y andar como en un frasco yo, con una araña o una cosa así gigante, que se supone que estaba, que no estaba. Y yo hacía como que la abría y que la cosa se escapaba. Se escapaba y le decía, cuidado, no, es que, oye, pero es que tenía una araña ahí. ¿Te fijas? No, 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 no te mueves, no te mueves. Entonces tenía que vacilar a la gente de esa forma. El asunto, y aquí viene lo terrible. Pero energía, todo bien. ¿Y energía? ¡Oye, te voy a picar, te voy a picar! ¿Cómo que energía? Bueno, era como eso, yo con todo, imagínate, adentro mío, mi sensibilidad actoral estaba absolutamente craquelada por estar haciendo esa estupidez. De Shakespeare a la araña, sin punto en medio. ¿Qué habría dicho Chejo? ¿Qué habría dicho Alfredo Castro, que era mi maestro en ese minuto? Oye, y me llevan al Parque O'Higgins, porque si hubiera sido en Providencia, ya la gente, como no sé, el paseo humano, por último. Al Parque O'Higgins, repleto gente, tipo 6 de la tarde, la gente venía saliendo como de la pega, como no con muy buena cara. Y yo le hago esta talla al primero y le digo, oye, cuidado que tengo una... ¿Qué? ¿Me estáis robando? ¿Me estáis robando? Oye, y yo, no, 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 lo que pasa es que tiene una... ¡No, oye, no, 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 te voy a llevar a los pagos! Así. Y yo, helado. Y me había que hacer. No me está resultando la cara. No, no me resultaba nada. Después le hice una señora y la señora casi me agarra carterazos. O sea, todo mal, todo mal. Un chascarro, pero todo aprendizaje. No, al final era yo el de la cámara indiscreta, me decían a mí. Y yo dije, me la están haciendo ni la cámara indiscreta. Esto no termina acá, ¿eh? Le vamos a pedir a los efectos especiales del humo que se tranquilicen un poco, por favor, porque de verdad que... Lo estira todo volado. No se veía nada el otro objeto. Estoy cambiando la clave ahora por objeto porque... No, es que yo he visto que Jean-Philippe también quería la... No, está bueno, está de originalidad. ¿Tú quieres la cámara o no? Se pasó. ¿Entra? ¿Qué hay ahí? Mente la manita nomás y no... Nada lo va a picar. Es un perpudo, un peluche. ¿Ya? ¿Ves? Es un gato. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bonito! Sacó el gatito. ¿Por qué esta máquina materializó un gato, que es un gato además nocturno? Un gato de noche. Que además que se parece mucho al protagonista. A ver. Lo que pasa es que yo tenía... Bueno, en ese minuto estaba pololeando. Muy seriamente. Pero resulta que éramos jóvenes y alocados y no teníamos... Todavía estaba... Ella estaba recién saliendo del colegio, yo ya estaba en la escuela, qué sé yo. Y nos conocíamos en la escuela de teatro. Pero ninguno de los dos teníamos donde como poder expresar nuestro amor. Claro, claro. No teníamos sitio donde... No, no, no. Donde estar. Entonces no podía ir a la casa de mi papá, mi papá, olvídate. Eran súper, súper conservadores. La casa de ella tampoco. Estrictos, claro. No, estrictos, no. Entonces ya aquí... Entonces organizamos todo para ir a un motel. Ya. Que quiera hacer que la escuela. Donde varios ahora que son famosos, pasaron por ese motel. Perdona, pero ¿qué es un motel? Mira. Es un lugar donde te dejan un pico sour, una bandeja de queso y tú haces lo que tú quieras. Ah, con los jabones chiquititos. Con jabones chiquititos. Y unas toallas así, pero como lijas. Como lijas. A los conocí entonces. Me han contado. Lo conoce, lo conoce. Bueno, y llegamos allá después de hacer toda una triquiñuela que no, que iba o no. Es que tenemos una cuestión en la escuela, entonces vamos a llegar tarde. En fin, todo el grupo, digamos, para poder estar juntos. Y llegamos al motel con la mala suerte de que le piden el carnet. Y andaba sin carnet. Andaba sin carnet. Y había cumplido recién 18, ponte tú. Y nadie, nadie, ahora en ese tiempo el carnet, pero lo pedían para todos. No, para todos, para todos. Entonces ya no, oye, pero por favor, yo trate de mojarlo un poco. No, no, no se puede, no se puede, no se puede. Chao. ¿Qué hacemos? Y yo ya, ya estaba, ya, ya estaba. Ay, ya estaba en la guerra, ya, ya estaba en primera línea. Estaba en la primera línea, hermano. No, sí, ya, ya, ya. O sea. Estaba transpirando helado, hermano. Regotar en el motel es una desgracia. No, 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 yo estaba transpirando helado en ese minuto. Entonces tomamos la pila ñuñoa. Ya. Nos fuimos en micro. Así, ah. Y yo le dije, nos vamos a mi casa. Ah, qué valiente. Nos vamos, nos vamos, nos va. Que sea lo que Dios quiera. Me tendrán que aceptar. No había otra posibilidad. Mis padres me tendrán que aceptar. No había otra posibilidad. No, ninguna. No, claro. Entonces era súper tarde, era haber sido como la una en la mañana. Claro. Bueno, mis papás estaban acostados ya, que chá, que sé yo. No estaba mi hermana porque ya no estaban viviendo ahí. Y yo le dije, tenemos que entrar súper callados. Sí, claro. Vamos a entrar, nos vamos a meter a la pieza, ya. Como que fuera yo que venía llegando. Me meto a la pieza y mañana tenemos que salir antes que se despierte. No sea, tipo seis de la mañana. Mi papá se despertaba antes. Teníamos un lapso corto, pero finalmente... Cuando se joven voy, se lucha, ¿ah? Siempre, mira, siempre... Se lucha por un momento intimidado. En esa época siempre estáis trabajando entre lo largo y lo corto. Claro. Entonces, teníamos un tiempo corto. Y yo hago toda la faramalla de entrar, qué sé yo, así con la puerta, con la llave. Acercándolo un poquito, yo entro, voy a cerrar la puerta del departamento y entra un gato viejo. Igual a este, muy parecido. Entra un gato de la calle. ¿Un gato maletero? No era el gato de tu casa. No, el gato de la calle, no sé, un gato que andaba por ahí y se mete para adentro. ¿Un gato maletero? Se metió para adentro del departamento, porque ni siquiera vivía en casa. Se metió para adentro del departamento. Y yo, digo, ¿qué hago? ¿Se metió el gato? Y el partió... Sí, entre medio de los sillones, yo decía, ¿cuándo se van a despertar mis papás? Claro, ya, del gato para la pieza. No, empecé a buscar al gato, o sea, corriendo los sillones, ayudándome a correr los sillones. Ahí está. Y el gato corría para acá. Agarra, 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 agarra. Y digo, era, bueno, era muy gracioso porque además ella como que agarró una, como se llama, como mantas que habían en los sillones. Como a poder tirar los sillones, no se atrevía a agarrarlo. Entonces con unas mantas tratando de tirar del sillón al gato. ¿Para poder agarrarlo? Bueno, y así, todo esto en la oscuridad más absoluta. Claro. Así, y de repente estaba bobe y el gato estaba por allá, nada que ver, ¿cachai? O sea, a ir a buscar al gato. Que no se metiera, por favor, decía yo, a la pieza de mis papás, porque hay que ir a la caga. Y hasta que en una de esas, agarré el gato y lo logré tirar para afuera y ahí ya, ya lo sacamos y ahí nos fuimos a acostar. Bueno, fue una experiencia linda, pero tuvimos que salir a las 5 de la mañana. Yo pensé que con el gato todo se había arruinado, ¿eh? No, 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 no. No, Alvarito, ¿eh? Muchas gracias.